¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Kike Bravo, estas son las efemérides para hoy, 13 de enero, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, hecho histórico, importante, se desarrolla la batalla de San Juan y Chorrillos. Esto pasó en el año 1881, fecha importante en el marco de la guerra del Pacífico. Les cuento un poco la historia. En Perú se liberan la batalla de San Juan y Chorrillos en la entrada de Lima entre los ejércitos de Perú y de Chile. Se desarrollan, como les digo, un 13 de enero del año 1881. Estas batallas se desarrollaron consecutivamente en Villa, en las Papas de San Juan y en Santa Teresa, en el Cerro Marcavilca, en el Morro Solar y finalmente en el pueblo de Chorrillos. Después de ocho horas de combates en diversos frentes, el ejército chileno resultó victorioso. Luego de la batalla hubo incendios y saqueos en Chorrillos y Barranco y al día siguiente se acordó una tregua y se efectuaron algunas negociaciones que produjo, luego, días después, la batalla de Miraflores. Después, las tropas chilenas ingresaron libremente a Lima. Un día como hoy se crea el distrito de San Juan del Urigancho, de los más jóvenes en Perú, uno de los distritos más jóvenes. Se creó en el año 1967. En Lima, Perú se crea el distrito de San Juan del Urigancho, que se separa definitivamente del distrito de Urigancho-Chocica. Esto pasó, reitero, un 13 de enero del año 67, mediante decreto ley 16382, durante el primer gobierno de Fernando Belagún de Terri. Su nombre, por ser compuesto, proviene del origen de San Juan, cuyo nombre fue usado por los españoles para dar justamente nomenclatura a la reducción indígena que crearon en la década de 1570. El segundo nombre se deriva de la existencia de una cultura prehispánica a la que se habría llamado Ruricancho o Canchus de Interior, que habría derivado la palabra en Lurigancho. Un día como hoy, en las efemérides globales, lanzan al ratón Mickey a la palestra. Esto pasó en el año 1930. Les cuento un poquito de qué se trata. Tras haber aparecido en 15 cortometrajes de animación, que le otorgan gran popularidad en Estados Unidos, la compañía King Future Syndicate solicita a Disney licencia para lanzar al ratón Mickey y a sus compañeros en una serie de tiras cómicas. Walt Disney da su conformidad y en el día de ese día, el 13 de enero de 1930, se hace la primera película con guión escrito por el propio Walt Disney. A estas alturas de las efemérides, lo dejo con algo muy rico. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y DeliBakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de DeliBakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia. DeliBakery, qué rico. Volvemos aquí al PBO Digital, qué rico DeliBakery. Pero continuamos con las efemérides de hoy, 13 de enero. Un día como hoy, nace en la libertad Marta Gildebrand Pérez Treviño. Ella nace en el año 1925, una de las intelectuales más importantes aún con vida en el Perú. Nace en la libertad la doctora Marta Gildebrand Pérez Treviño, lingüista y política peruana. En algún momento fue congresista de la República. Fue también, además, la segunda mujer en ocupar la presidencia del Congreso en el año 1999. Y autora del famosísimo libro El Habla Culta y el Diccionario de Peruanismos. Y un día como hoy, también nace Juan Diego Flores. Juan Diego Flores nace en el año 1973, uno de los más importantes tenores del Perú. Juan Diego Flores Salón nació un 13 de enero del año 73. Reitero, es un tenor lírico ligero peruano. Es considerado uno de los mejores del panorama actual. Es hijo del cantante y guitarrista de música criolla peruana Rubén Flores Pinedo. Acompañante en algún momento de la serie LV, cantautora Chabuca Granda. Y de María Teresa Salón, hermana de Carlos Salón. Integrante de una de las bandas de música experimental más reconocidas de Perú en los años 70. La banda se llamaba Lagonia. Así también fue Lagonia, autora de temas de la famosa banda de rock peruano Will Tudder. Todo finalmente engarzado y enlazado en torno a la música. Estas fueron las efemérides para hoy, 13 de enero, aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si te gustó. Chau.